El expresidente brasileño Lula da Silva lanza su campaña para las elecciones del próximo mes de octubre. Vuelve al combate, afirma, para reconstruir el país tras la gestión de Jair Bolsonaro que ha calificado de irresponsable y criminal. Lula ha vuelto a reaparecer en la escena política tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de Brasil de todas las sentencias penales dictadas en su contra.